Aún no sé por qué de ti me enamoré Mi corazón yo solo a ti te lo entregué Y en verdad no sé por qué a ti te amé Créeme amor que no sé por qué pasó Aún no sé por qué de ti me enamoré Mi corazón yo solo a ti te lo entregué Y en verdad no sé por qué a ti te amé Créeme amor que no sé por qué pasó Y porque te amo Siempre me he preguntado Si tú no me has amado Dime que fallé Y porque te amo Siempre me he preguntado Si tú no me has amado Dime que fallé Jamás podré Jamás podré dejar de lado este pesar Es tan difícil aceptar que ya no está Si era tanto Si era tanto Dime que fallé Y en verdad Y en verdad te deseo lo mejor Que junto a él Que junto a él Que junto a él te encuentres amor Y la felicidad Perdóname Perdóname Y en verdad Y en verdad no sé por qué Y en verdad no sé por qué pasó Y en verdad no sé por qué pasó Esto es bien sencillo Si Vamos lento pero seguro Como no DJ MC La máquina del beat Junto a Carla Cubrias La voz del amor Que llega al corazón Que llega al corazón